Buenos días, bienvenidos a su programa Historias Dramáticas Llévenlo rápido a la sala de urgencias ¿Qué le sucede al muchacho? Tiene dos días quejándose de dolor de estómago Por favor doctor, dígame qué tiene mi niño No puedo darle un diagnóstico hasta que no haga una serie de estudios señora Cora, haga el favor de hacerle al paciente una biometría hemática Pruebas de funcionamiento hepático y un tele de tórax Enseguida doctor No se preocupe Fuck ¿Qué pasó? Buenos días, bienvenidos a su programa Historias Dramáticas Llévenlo rápido a la sala de urgencias ¿Qué le sucede al muchacho? Tiene dos días quejándose de dolor de estómago Por favor doctor, dígame qué tiene mi niño No puedo darle un diagnóstico hasta que no haga una serie de estudios señora Cora, haga el favor de hacerle al paciente una biometría hemática Pruebas de funcionamiento hepático Buenos días, bienvenidos a su programa Historias Dramáticas Llévenlo rápido a la sala de espera Buenos días, bienvenidos a su programa Historias Dramáticas Llévenlo rápido a la sala de urgencias ¿Qué le sucede al muchacho? Tiene dos días quejándose de dolor de estómago Por favor doctor, dígame qué tiene mi niño No puedo darle un diagnóstico hasta que no haga una serie de estudios señora Cora, haga el favor de hacerle al paciente una biometría hemática Pruebas de funcionamiento hepático y un tele de tórax Enseguida doctor ¿Qué tiene mi hijo doctor? ¿Por qué se lo llevan? No se preocupe antes de tiempo señora En cuanto estén los estudios sabremos qué tiene el joven Ahora pasen a la recepción para dar los datos del paciente Cuando sepa los resultados los llamaré Está bien doctor, vamos Jorge, ¿qué no oíste? Sí mi amor, pero cálmate, con angustiarte no ganas nada Señores, Pablo tendrá que permanecer internado ¿Qué tiene doctor? ¿Es muy grave? Mire señora, su hijo presenta un cuadro Lo siento señora Urquiza, pero no puede pasar la noche en la habitación Si lo desea, puede quedarse en la sala de espera Pero no se lo recomiendo, hay mucho ruido Pero Pablo, no se puede quedar solo ¿Qué tal si se pone peor? Con su permiso señora, tengo que ver a mis pacientes ¿Pero qué se cree esta mocosa? A mí me recomendaron este hospital porque es uno de los mejores atendidos ¿Me estás oyendo Jorge? Sí Leticia, pero qué le vas a hacer, aquí no te puedes quedar Ya ves lo que dijo la enfermera No, esto no se puede quedar así No voy a permitir que una muchachita con ínfulas de grande me venga a decir Que no puedo quedarme con mi niño Leticia, Pablo tiene 15 años Sí, pero como quiera, el pobre no sabe nada de la vida Además, ha de estar muerto de miedo pensando en que va a pasar la noche solo Bueno, si mi mamá no puede quedarse a dormir conmigo, ni modo La pobre ha de estar pensando que me muera de miedo Pero ya es tiempo de que duerma solo, ya no soy un niño Buenas noches, ¿cómo se siente el enfermito? Este, bien Vamos a ver, ¿cómo te llamas? Pablo, Pablo Urquiza ¿Cuántos años tienes, Pablo? 15 Muy bien, Pablo La señorita Cora, la enfermera que te va a cuidar ¿Estás nervioso? ¿Yo? Para nada No te preocupes No te preocupes, mira, mañana, primera hora, el doctor Gámez te operará Pero, quita esa cara, hombre, que tu operación es muy sencilla Y el doctor es uno de los mejores cirujanos del hospital Ya verás, todo va a salir muy bien Entonces su nombre es Cora, ¿verdad? Señorita Cora Ahora trata de dormir y no estés pensando en tu operación ¿Qué se le ofrece? Olvide mi pluma Jorge Enseguida, doctor ¿Qué tiene mi hijo, doctor? Por favor, ¿qué es el...? ¿Por qué se lo llevan? No se preocupe, antes de tiempo, señora En cuanto estén los estudios, sabremos qué tiene el joven Ahora pasen a la recepción para dar los datos del paciente Cuando sepan los resultados, los llamaré Está bien, doctor Vamos, Jorge ¿Qué no oíste? Sí, mi amor, pero cálmate Con angustiarte no ganas nada Señores, Pablo tendrá que permanecer internado ¿Qué tiene, doctor? ¿Es muy grave? Mire, señora, su hijo presenta un cuadro... Lo siento, señora Urquiza Pero no puedo pasar la noche en la habitación Si lo desea, puede quedarse en la sala de espera Pero no se lo recomiendo Hay mucho ruido Pero, Pablo Para el otro, otra vez Para el otro, otra vez Buenos días Bienvenidos a su programa Historias Dramáticas Llévenlo rápido a la sala de urgencias ¿Qué le sucede al muchacho? Córtale, córtale, córtale ¿Cómo te atreves, Daniela? ¿Qué? A tener la rúbrica Darle la entrada de presentación de rúbrica Y luego, luego meter a la radionovela Tienes que subir la rúbrica ¡Tienes que ir a la radio! Sí,种es que ir a la radio ¡V demons y te ahועhas! Y luego, luego medios del 2020 Y luego aumentada de que modules ¡V Caroja! ¡Vρέежде0, gracias! ¡V оз